hola chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo vídeo soy malcaide y hoy vamos a jugar con el mazo malcaide chicos ya sabéis que hay mazos que me gustan y esta temporada el que más me gusta es este de aquí ya sé que es un minero veneno ya sé que muchos me van a decir malcaide deja de jugar con lo mismo pero no tiene nada que ver con los últimos mazos que he jugado este tipo y si queréis me podéis denunciar el hecho es que me gustan los mazos rápidos eso nunca lo he escondido me gustan los mazos cuyo ataque sea en minero veneno y poco más son cada vez más difíciles de hacer funcionar pero en este momento están un poquito al alza bastante mejor que los últimos dos o tres metas y la torre bombardega está teniendo su uso en muchos mazos chicos está empezando a entrar la subestimamos un poquito en mi opinión sobre todo con la mosquetera se puede hacer una combinación muy muy buena así que podéis ver que no lo tengo al máximo es lo primero que voy a hacer en el momento en el día en que pueda llegar a tener eso vamos contra el de o muchos os nos marcamos un baile a su ahí está a su salud chicos es un liqueador nato es un liqueador chicos que hacemos nosotros con los liqueadores atacamos vale pues él sí que juega con el nuevo mazo del meta es un mazo muy nuevo muy conocido espérate pensé que es el pensé que es el de ariete y se ve que especa mi negro de un clásico está pegado y todo interesante 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 para el hecho es que tenga zap me complica un poco el ataque con los murciélagos así que hay que hacer un poco de año con esto así así vamos a buscar los esqueletos más rápido hay un lagazo chicos pero yo no sé si es el lagazo si no se podía tan rápido yo creo que mal viendo segundo no sé si es que la gente le gusta quejarse esta bandida no es tanto para hacer el daño podría intentar mitigar un poquito el daño que me puede hacer el pero hay ganas que nada para esforzar un ataque de momento de momento igualado en valla Obviamente nos íbamos a comer el veneno, chicos Esto va a empezar a hacer Cada vez más problemas No puedo Tengo que usar que está defensivo y todo Lo bueno es que a Samuski le voy a matar el P.E.K.K.A.S.I.O.S. Vaya No puedo pasar, chicos Lo mal es que tiene Zap Es un problema No, y así salta Vaya bola de nieve para que salte, chicos Difícil, difícil Esta partida yo creo que le podríamos haber ganado Cuando le pone el P.E.K.K.A.N.E. en el puente y tal Y ya empieza a sufrir bastante más Sobre todo por el Zap Yo creo que el Zap de Sumazo es el problema Porque con ese Zap Nos puede matar los murciélagos Y el veneno obviamente los mata Entonces no puedo matar Suminego A no ser que use la bandida y la bandida me hace falta Para su bandida en el puente Y si no lo hago Su bandida impacta en la torre Entonces tenemos ahí un poquito La de perder en ambas situaciones Vamos contra King Esto chicos, lo vamos a ver Vale, pandillita La torre bombardera Aquí va a trabajar Pensaba que no iba A la torre y acabo de regalar una bandida Es que estaba yendo hacia adelante Y me metió el médico chicos Vale Unlock bait con Gigante esqueleto, nada extraño No tío, nada extraño El monta a lo mejor Que tenga monta Y gigante esqueleto Si que es un poco extraño ¿Qué es esta música? Vale Lo que yo apunto un poco Es que no tenga No tenga un hechizo fuerte chicos Ok Se va un poco hacia el lado Y la mosqueta no explota La verdad es que sería lo mejor No se puede No se puede ¿Me está distrayendo la música esta? Bueno Un golpe Y la explosión chicos Va con pandilla aquí No Le gasto mucho el exil con eso Yo creo que no le valía la pena tanto Aquí si que tiene que hacer pandilla Ok A ver si me saca la horda Se olvida de la horda Tiene muchas cositas No defiende el minego Al final si Pero con ese mago Aquí si que Se lo forzamos Obviamente esta mosqueta No puede sobrevivir Con lo cual simplemente La vamos a A regalar Esto es de los videos Donde estoy más callado chicos O sea Digo esta partida Porque tengo que estar Muy consciente de ciclos Y tal Y no es fácil No, no, no Ojo las flechas eh Se gasta el mago Vale Aquí va a venir el monta O no Monta defensivo Interesante Llovía bastante importante Que más me da esa torre Loco Vaya tela La bolita de nieve Ahí fue clave No se porque la gente Cambia de torre Cuando esta ya En una situación Donde no puede hacer Más en la otra torre Se directamente Podría haber ignorado Casi todo Y si hemos ganado La partida Estaba más o menos Al límite eh O sea como no tenemos Un barril O sea no tenemos Nada para el barril Ni tronco Ni barril bárbaro Pues hombre Cuesta un poquito Defenderlo Por lo demás Hemos ganado Partida de forma Más o menos tensa Más o menos tensa Ahí está Siguiente contra Pulse De Denhack Outlaws ¿Qué pasa chaval? ¿Os está gustando el mazo o qué? A mí Ya sé que tiene sus limitaciones Pero me ofende mucho La gente Que luego me dice Malcaide Sacas mazos Que no funcionan Cuando Son mazos Que yo realmente Me paso la mitad del día Pensando en qué En qué mazo Jugar O si lo saco Qué tipo De cartas de apoyo Poner Etcétera No El globo Sí que es un problema Aquí No sé por qué No está peor O sea Yo he esperado Que tuve ese zap Vale Tengo que jugar Con la mosqueteca Mucho más pasiva Ahora Vale Vale Simplemente tiene Cartas un poco al azar Como me gusta decir a mí Vamos a ver Si puedo forzar El gigante esqueleto Antes de que tenga listo El ataque Loco 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 No Me equivoqué Misclique Pero bueno Al final Marcamos aquí el ataque Con el esqueleto Ahí ¿Cómo tienes Tan entornado Tío? ¿Qué es esto? O sea Lo pongo Una casilla Más arriba Porque dije No puede ser Que tenga un tornado No tiene sentido Con torre infernal Gigante esqueleto Etcétera Voy a intentar Ciclar todo Porque si no Le regalo El El gigante esqueleto Si me saco Un cohete De aquí Ahí sí que me hunde La vida ¿Qué está pasando? Está lequeando Como un crack Este hombre Venga ya Hombre No Meta Gigante esqueleto Con clon Es la única forma En la que Tuve ese sentido Ya que tiene flechas Y tornado No me digas Que le da la segunda Las flechas no llegan A ver si se agargo más He estado Con los huevillos Aquí Aquí De corbatica Junto con Junto con La sudadera De supercel Aquí por encima De supercel Ponía huevillos De malcaide Vaya partida Vaya partida Yo no entiendo Como es posible Pero Obviamente Contra globos Esto se sufre Un poquito más Chicos Últimamente Estoy sacando cosas Que sufren Contra globos No sé Porque Porque no hay Tantos globos Realmente Hay muchísima horda En cualquier caso Siguiente partida Chicos Contra Li Ah No 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 Por qué En ese lado Bueno No tiene tornado No tiene tornado Al menos No en ciclo Correcto Liquea A lo mejor No tanto Vamos a ver No Pero bueno Pero bueno Doble zap Pues te ha salido Te ha salido regular Chaval No sé Te ha salido regular El doble zap La gente se inventa Cosas súper extrañas No está mal No está mal No está mal No está mal El mazo Chicos Estamos pudiendo Aquí Al menos Mantener Un buen ciclo En todo momento Un Pero bueno No tiene Segundo zap Aún No Vaya Vaya tela A ver si se mete ahí En la bomba Puede ser No No pudo ser ¿Puedo hacer el tonto? Madre mía Aquí me zapea La bola de nieve Justo a tiempo Chavales La bola de nieve Justo a tiempo No está mal El mazo este De competitivo ¿Eh? No Qué broma Lo que pasa Es que no está testeada Del todo O sea No Hay cosas Que no están Testeadas Como Como los mazos Que nos estamos Encontrando Como este Y el pasado Etcétera Ojo Ali tiene Todo Un poquito Lo que tiene Es doble zap Me he rascado El ojo Y todo En lo que Tarda en Defender Pero bueno Chaval Le encanta Atacar Con cualquier Cosa En el puente No está mal Chavales ¿Cuántas partidas Hemos ganado? Hemos ganado 3 Hemos perdido la primera Puede ser Pero la segunda Ha sido un poco Titubeante Así que vamos a jugar Una más Porque así no podemos Dejarla chicos Bueno obviamente Este mini peca No va a llegar O sea Tiene príncipe Mini peca Mega caballero Mega esbirro Un montón de cosas Que si tenemos gigante Pues hombre Nos hunde La cabeza Pero aparte de eso Le va a ser difícil Ganar cualquier partida Con eso Y llegamos a las 5000 copas Relativamente fácil Porque es bajito Chicos Ya sé Todo el mundo Estáis en las 7000 copas Y venís aquí Y decirme al caide Yo aprendí de ti Hace dos años Pero ahora mismo Soy el mejor del mundo Y haces todos los errores Que estoy viendo Aquí Eres malísimo Pero bueno En su momento Me enseñaste Así es como viene Mucha gente Chicos NMM6 A ver que pasa chaval De momento Estás pillando bastante En la torre derecha Aunque se saca un chispitas Chispitas Es un solucionador De problemas Chispitas Si tienes desventaja De torre Si chispitas Llega la torre No hay desventaja Ese sí es como funciona La carta A ver si me tapea esto No puede ser Rápido No, 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 no No, 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 no Qué mal Bueno, realmente puse la mosca ahí Sí o sí Pero que no podía poner la bandida Antes hubiese podido, chicos Ese es el cambio del chispito De hace unos De hace De hace unos Eh, eh, eh Balances Que pega de más lejos Pues Eh Hasta luego Six Twitch Ojo, eh Que estamos en la tele Aguanta Aguanta Ojo Podría haber salido mucho peor, eh Podría haber salido mucho peor A ver si me pone la horda Estos amigos me sirven también No es la mejor situación en la que he estado Pongámoslo así No pongo el veneno porque algo se viene ahí Si se quiere hacer Tienes que matarlo rápido, eh Uh He sudado pitufos ahí Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Chispie de nuevo Torre bombardera Vaya Si pongo la bandida que salte Pues no va a saltar Porque salta a los barros A los chavales A ver Así sí Oh Chispito defensivo Se va a perderla Interesante No puedo dejarle Loco Mal caído, humillado Mal caído Con la torre bombardera A todo trapo, eh O sea, la torre bombardera Aquí nos está salvando el culo No, hombre No Uh, este veneno que Cómo limpia todo Cómo limpia todo Fuego, 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 fuego Esta partida Con mucha calma Con mucha calma en defensa Podemos remontarla, chicos Ya sé que Ya sé que se puede haber Hecho distinto desde el principio Pero en mi opinión La torre bombardera, chicos Sobre todo Si hay más bárbaros Que los hay Funciona bastante guay A mí me gusta Es distinto O sea, se puede utilizar Delante de la torre Pero a mí me gusta más Aún así Llevar las cosas hacia el medio Y utilizar los esqueletos, etc Pues para que pongáis cosas En la bomba Si es que lo necesitáis En cualquier caso, chicos Tenéis el mazo en la descripción Ojalá os haya gustado 2.9 Esto me llama un poquito A los clásicos mineros Aunque no tiene absolutamente Nada que ver Casi ninguna carta Tenéis algo que funciona, chicos Y ojalá os guste copiarlo Pero no antes de suscribiros al canal Si no estábais suscritos Dejad vuestro like al vídeo El día de ayer Hicimos un vídeo súper épico Así que os recomiendo Que lo veáis Con un montón de mazos de bárbaros Os lo dejo aquí arriba enlazado Y por lo demás, chicos Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!